Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Hoy estoy muy muy feliz y muy contenta de anunciar un nuevo sorteo para este canal. En este caso va a ser un sorteo patrocinado por una nueva tienda online que hay aquí en Venezuela. La tienda se llama Isaglan y está ubicada en Aragua pero hace envíos a toda Venezuela y vende productos traídos de Buhuza, Ciel, Milani y todas esas cositas chéveres que aquí no podemos conseguir en una tienda normal. Así que bueno, son cinco cositas las que vamos a rifar y bueno, les voy a enseñar los premios y luego hablamos sobre las reglas del sorteo. Estas son las cositas que vamos a regalar en esta bolsita y bueno, ya se las voy a mostrar. Lo primero que vamos a regalar va a ser esta paleta de NYX. Esta es la de Caribbean Collection, las voy a abrir para que la vean qué color es. Esta es la I Dream of the Thomas, no sé chicas, yo sé. Ah, esta no sé hablar. No sé hablar inglés, así que todos los nombres se los voy a dejar en la cajita de información. Esta se me come. Y bueno, vamos a abrirla para que vean. No la voy a sochar, nada más la voy a abrir para que ustedes vean los colores. Tiene un muy grande espejo aquí y estos son los colores. Son cinco tonos muy, muy llamativos, muy bonitos, así como yo. Este, esta va a ser la primera cosita que vamos a rifar. Todo va a ser un solo premio, no va a haber más ganadores solo. Este premio para una sola persona. También este rubor de Elf de la línea Estudio. Que es el Cadet Coral. Trae su protector. Y es este tono súper, súper bello que se parece a mi rubor favorito de Jordana. Que me encanta porque es un color coral con destellos dorados. Que me parece que son espectaculares. Este es otro regalito por ahí. También van a poder ganarse este gloss de NYX. Es los Mega Shine Lip Gloss en el tono French Pink. Ya ven aquí el color, súper bonito. Es un rosado como, como Frost. También, también, también van a poder ganarse este huevito de Ales. O Eos. Ya, tengo aquí como un pelo. Este, yo tengo uno. Tengo el Summer Fruits y este es el Limon Droop. Limon Droop. Y me parece que está muy bien porque a mí me gusta mucho y me imagino que este también debe saber rico. Al limoncito. Este, seguimos, seguimos, seguimos. Esta máscara de Jordana en el tono Black. Que es una máscara de volumen. Dice Bit Slash Stream Volumens Mascara. O como se diga, no sé hablar inglés. Yo se lo he dicho muchas, muchas veces. Y por último, pero no menos importante, un labial de NYX en el tono Vitamin. Este está totalmente sellado, así que no lo voy a abrir, pero aquí van a poder ver el color. Que es un color coral, un color así naranjita con destellitos. Muy, muy bonito. Y bueno, con estos premios tienen un juego para hacerse un maquillaje completo. Como ven, tienen la paleta de sombras, tiene el rimel, tiene el rubor, tiene su bálsamo, su labial y un gloss. Así que me parece que está muy chévere, está muy completo. Espero que a ustedes también les gusten estos premios y participen. Pero para participar, ahora les voy a decir las reglas, obviamente. Y bueno chicas, vamos ahora con las reglas del sorteo. La primera regla y la más importante, creo que en todos los sorteos que han podido ver, es que estén suscritas a mi canal. Para suscribirse a mi canal es muy, muy sencillo. Nada más le tienen que dar click a donde sale mi nombre, que siempre está en estas esquinitas. Creo que es en esta. Que es, o en esta. Creo que es en esta. Y si se deshina de make up, le dan click y ya les va a mandar a donde se tienen que suscribir. O si no, buscan un botoncito que debe estar por aquí, o por aquí arriba. Donde dice suscribirse o subscribe, depende si tienen su YouTube en inglés o en español. No sé dónde decirles exactamente porque saben que YouTube cambió todo esto y bueno. La segunda regla es darle dedito arriba o un like a la página de Facebook de la tienda Isaglan. Aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar el link a donde tienen que darle manito arriba para que vean su fanpage o su página en Facebook. La tercera regla es seguirme en mi blog, que también si abajo se los voy a dejar. Nada más tienen que irse a la página de mi blog y darle donde dice seguir página. Y ya van a poder seguir mi página. La tercera, cuarta regla, es dejar aquí abajo un comentario. En este video nada más, donde sale el fondo blanco, en este video van a dejar un comentario, nada más un solo comentario, por favor. Que diga el nombre con que me siguen en YouTube, el nombre con que siguen a la página de Isaglan y el nombre con que me siguen en mi blog. Nada más eso, el nombre que me siguen en Facebook, el nombre que siguen en la página de Facebook, el nombre que siguen en el canal de YouTube y el nombre que siguen en mi blog. La quinta regla es que este sorteo es nada más nacional, así que discúlpenme muchísimo. Yo sé que muchas chicas de afuera de Venezuela me siguen, creo que es la mayoría, pero este canal, perdón, este canal no, esta tienda es nacional y queremos hacer nada más el sorteo nacional, pues es de Venezuela. Yo sé que, disculpen que debe haber muchas chicas que deben quedar por fuera, pero prometo pronto hacer otra rifa o otro sorteo para todo el mundo, para internacional. Y bueno, nada más son estas reglas y pueden participar mayores de edad, menores de edad, hombres, mujeres, niños, perros no, porque no creo que los perros se quieran maquillar, pero igualito, todos, quien quiera que esté en el territorio nacional puede participar. Oh, y casi se me olvide decirles que este sorteo va a durar un mes, va a empezar hoy, 17 de diciembre y va a terminar el 17 de enero, así que tienen un mes para participar y regar este sorteo por todas sus redes sociales. Así que espero que les guste la rifa, espero que participen, por favor, compártanlo con sus amigas para que seamos un poco más en este canal. Diles, mira, suscríbete a este canal y si aprovechas y participas. Así que, bueno, nada, esto es todo. Ya saben, participen. Aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar las reglas del concurso. También creo que voy a hacer un post en mi blog para este concurso. Denle manito arriba, suscríbanse y compartan este video por todas sus redes sociales para que muchas personas más participen. Así que les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Se me olvidó decirles que mi amiga Irma, de Irma Pins, que creo que muchas de ustedes deben conocer, también está colaborando con esta página y también está haciendo un sorteo de otras cositas. Así que les dejo aquí abajo en la cajita de información su link para que vayan a su sorteo y también participen en el de ella y participen en el mío y así tienen todas las oportunidades de ganar. Así que ¡chao!